¿Y esa tabla? Esa tabla la estreno hoy, tío. O sea, la estreno, a ver, que no es nueva, es de segunda mano, ¿sabes? Pero de nuestro coleguita, el Néstor García. El Néstor García, que todavía no pillaste esta, ¿no? Ya usaste la otra. Tenía la otra, la LOS, esa, que era increíble. No la he soltado, es una tabla increíble. Y esa la tenía olvidada, tío. He dicho hoy... Está tú guapa, ahí. He dicho yo, hoy es el día, ¿sabes?